esto es lo que llaman el valle de las siete cascadas ahorita más abajo las vemos todas aquí al frente pues no se ve muy bien pero al frente hay una bajita y aquí arriba y otra el negocio de doña irene que nos va a dar gaseosita le está como llegando el desarrollo porque le están como pavimentando haciendo pues carreterita hasta acá una marx y con el zoom se ve una dos y 5 6 y la otra está aquí al otro lado 7 hicimos otra paradita por aquí en la cordillera a consumir a la gente le dimos platica a la gente de la acción comunal para que se organice los caminos vean esto qué belleza esto todo era de carina y de toda esa gente en los 90 y en los 2000 seguro en los 80 y ya ya lo recuperaron para que la gente pueda disfrutar de esto lo que hizo el cuerpo de inyección de aceleración y puso los inyectores a la cascada algo bueno nos tuvo que dejar la guerrilla y es que todos estos bosques están muy nativos todavía sí en la cual la dos en la mañana ya y arranque para arriba y con las cámaras más presión la vamos a meter bueno ya vamos saliendo 6 de la tarde aquí esperamos estar a las 2 pero se alargó un poquito allá va el profe que no abandona a sus pupilos ni a sus tientes no hay que hacer las que el traguro le cuento y no está a ver acá ¿ustedes vienen en el cármen o qué? allá en el oriente sí en los pueblos y yo en río negro vamos a buscar internet para reportarnos